Amigos de Agricultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. La Secretaría de Agricultura anunció la conclusión del DINESA iniciado en diciembre a causa de la presencia de la influenza aviar H5N1 en nuestro país, ya que en las últimas ocho semanas no se detectaron nuevos casos en granjas comerciales, de traspatio ni de aves silvestres. La ANETIF se unió al organismo México Unido Proteína Animal con el objetivo de potenciar el consumo de los cárnicos certificados con el sello TIF a través de la comunicación positiva y la aplicación de ciencia y tecnología innovadora en la industria. El Cenecica y el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile llevaron a cabo una serie de mesas de trabajo con el objetivo de reforzar la relación comercial de ambos países con base en el comercio bilateral ágil y seguro de proteína animal. En el GCMA consideraron que hacia el próximo año uno de los principales desafíos a los que se enfrentará la nueva administración de la Secretaría de Agricultura estará relacionado con la falta de presupuesto para atender la realidad del sector agroalimentario. El gobierno finlandés ya planea una campaña de vacunación contra la influenza H5N1 en humanos, la cual estará enfocada en aquellas personas que tengan contacto directo con especies avícolas como trabajadores de granjas y médicos veterinarios. Gracias por acompañarnos en la breve de Sector Agrícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.